Esto dice Claudia Chainbaum. Se abren comillas. No es cierto. Es falso, de que si no se trabaja no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. Se cierran comillas. Aquí y en China. El trabajo ha sido históricamente considerado como un medio fundamental para alcanzar un nivel de vida satisfactorio y contribuir al desarrollo personal y social. No se trata solo de dinero. Por ejemplo, se debe trabajar en ser una mejor persona, emplearse a fondo en lo que somos y en lo que hacemos. Desde feeling.mx, Cecilio X trabajando para informarte. Nosotros luchamos por el bienestar del pueblo de México. Porque el pueblo viva bien. No es cierto. Es falso, de que si no se trabaja entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. Aquí el gobierno, el Estado mexicano, tiene que apoyar. Síguenos en Twitter, arroba feelingnx, y en nuestra fanpage en Facebook, laestaciondelamor.net. ¡Suscríbete!